Con tan solo 10 años, estos 12 pequeños de cuarto de primaria han cautivado y enganchado a sus espectadores durante 3 minutos. ¿Cómo? Pues gracias a su voz y a su perfección al narrarnos parte de la historia que previamente habían elegido ellos mismos. Irene lo hacía con Greta, la protagonista del Corazón de Bronce. Greta se dirigió directamente a Sofía. Deja en paz a mi ángel, tortura al tuyo. Sofía se encogió de hombros. Curiosamente no había ni rastro del ángel que siempre la acompañaba a todos lados. Era algo muy extraño ya que ningún niño salía de su casa sin su ángel, jamás. ¿Dónde está tu ángel? le preguntó confundida. Ni idea, soltó con naturalidad. Mi hermano el genio era el título preferido por Lidia Espinosa. El mundo se divide en dos tipos de personas, los genios y los demás. Eso es lo que dice mi madre. Entre los demás me encuentro yo y entre los genios se encuentra mi hermano. Esto mi madre no lo dice así, pero yo sé que lo piensa. Ruth nos acercaba con su voz el secreto de la momia y Gonzalo al niño que comía palabras. El agua brillaba como si fuera real. Acercó su cara a la página y... ¡Plaf! Se cayó al río. ¡Socorro! Gritó despavorido. Nadie acudió en su ayuda. ¿Sería la persona que había puesto todos aquellos libros en la casa? ¿Yac? El chico se asomó por encima de los matorrales. ¿Estaría observándole a aquella misteriosa persona a la que tenía un nombre que empezaba con la letra M? Son algunos de los doce finalistas de nuestra provincia del concurso Los Pequeños Gigantes de la Lectura. Un título que se han ganado ante sus compañeros más mayores. Estás loco, loquillo. Estás loco. Será mejor que se vaya con los chicos de la estación. Ellos han tenido que leer delante de un jurado muy exigente, que eran sus compañeros de quinto y de sexto. Los niños que vienen hoy aquí son de cuarto de primaria, pero vienen seleccionados por sus compañeros de quinto y sexto. Y desde luego que habrá sido un jurado muy, muy exigente. Vienen el Colegio de Nueva Segovia, viene San José, viene el Colegio Diego de Colmenares y el Eresma. Es un día de fiesta en la biblioteca, efectivamente. Hoy tenemos la celebración de Los Pequeños Gigantes de la Lectura. El año pasado acogimos una experiencia piloto, nos encantó la experiencia. Y este año ya formamos parte, junto con el resto de bibliotecas públicas de Castilla y León. A la complicación de una lectura fluida que emocione y enganche al público, aquí se ha sumado el control de los nervios ante el jurado y el resto de coles participantes que presenciaban la semifinal Segoviana en la Biblioteca Pública, en la que también se colaban las cámaras de la 8, un añadido de tensión. Los objetivos son varios. Fundamentalmente es fomentar la lectura. Pero fomentar la lectura también en voz alta. Y eso implica también un compartir y crear una comunidad lectora y, por tanto, una sociedad lectora. Entonces, bueno, todo va enfocado a la lectura, pero también a un saber estar. Y a ese quitar los nervios, a que se enfrenten a un público. Bueno, lleva muchos objetivos detrás. Todas las actividades que estén en torno a la lectura, eso hace lectores. Entonces, me parece una iniciativa, pero que muy, muy interesante. En general, yo creo que los padres sí que saben los beneficios de la lectura. Y, sobre todo, los que lo saben muy bien son los maestros. Los maestros hacen una gran labor en las escuelas con respecto a la lectura. Ya te ha dicho Luisa que son cuatro colegios participantes. Yo desde aquí animo a todos los profes de Segovia que apoyen esta iniciativa porque es algo fantástico para los lectores de esta ciudad. Los ganadores irán a la final regional de Burgos y, si son seleccionados, a la Feria del Libro de Madrid, donde disputarán la final. En juego, llevarse a casa nuevos libros para sumergirse y poder leer a los demás. El premio siempre, por una parte, sí que es un objeto, es un lote de libros, pero el premio es siempre festejar la lectura. Jack se quitó el libro. Era increíble, no estaba estropeado.